¿Te acordás cuando decidimos que ningún chico de la Argentina debía estar desprotegido? A los niños menores de 18 años, cuyos padres no tienen trabajo, o que están en la economía informal, hoy puedan acceder a esta asignación básica universal. Y cuando también decidimos cuidar y estar cerca de las mujeres embarazadas, ¿Te acordás? Quiero extender esta asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas a partir... A partir... A partir... Del tercer mes de embarazo. Claro que te acordás. Porque son medidas que cambiaron nuestra historia para siempre. Hoy venimos a completar ese camino. Por eso, hoy nace un nuevo derecho en la Argentina. El derecho a progresar. Soñamos un Estado que esté con vos desde que nacés acompañándote en cada momento importante de tu vida. Por eso nace Progresar, el programa de respaldo a estudiantes de Argentina para ayudar y acompañar el esfuerzo y el trabajo de miles de jóvenes que quieren progresar. Si tenés entre 18 y 24 años, estás sin trabajo, trabajás informalmente o ganás menos del mínimo vital y móvil y tu grupo familiar se encuentra en la misma situación, pero estás lleno de ganas de empezar a estudiar o de continuar tus estudios, Progresar es para vos. Es una ayuda económica para todos los jóvenes que quieran estudiar para seguir creciendo y superándose. Ya sea para terminar el primario, secundario o arrancar o continuar un oficio, o una carrera terciaria o universitaria en establecimientos públicos. Son 600 pesos mensuales para que inviertas en tu educación, certificando tu condición de alumno regular y realizándote controles de salud. Progresar es tu país creyendo en vos, en tus ganas, en tu inteligencia. Progresar es tu derecho.